Estamos muy contentos, hoy hicimos la presentación ante el Consejo Deliberante acá de la Ciudad de Overa. Es un trabajo que venimos desarrollándolo hace ya tiempo en conjunto con la Cámara de Turismo de Sierra Centrales, con también un asesoramiento por parte de la Subsecretaría de Promoción y Marketing del Ministerio de Turismo, en las cuestiones técnicas que nos han ido sugiriendo. Y elaboramos un proyecto de una creación de un registro único de alojamientos que viene a cumplir un reconocimiento a muchos emprendimientos que se encuentran postergados o que no se encuentran incluidos, ni tanto en la Cámara, ni tampoco dentro del Departamento de Comercio o dentro de la Dirección de Turismo, que son las entidades que afines, que nuclean a este sector. Vimos que era una necesidad de muchos años de postergación de este sector y que, bueno, fuimos puliendo ciertas cuestiones, poniéndonos de acuerdo, hasta que elaboramos un proyecto macro de creación de este registro. Lo presentamos a los concejales, también aprovechando que había una comisión que se ha creado recientemente, puntualmente orientada al sector turístico, que vemos con muy buen gusto que el delegativo haga ese aporte también al sector turístico en este esfuerzo que estamos llevando adelante en la ciudad de Overa. Así que lo presentamos, evacuamos todas las dudas y consultas, hasta incluso sugerencias que nos fueron aportando los concejales y hablamos de todo al respecto, no solamente del registro, sino también del desarrollo y la promoción a largo plazo del turismo en la ciudad de Overa.